Queridos hermanos, estamos en fiesta. Es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Este es un momento para hacer un homenaje a este corazón amantísimo que se derrama en amor por toda la humanidad. Es la solemnidad, la fiesta más grande que se puede tener en la iglesia, con la cual se exalta la dignidad del Sagrado Corazón de Jesús. En este momento, querido hermano, quiero hacerte un llamado a la contemplación. Este día es la oportunidad para detenernos, hacer un alto en el camino, en nuestras actividades, y meditar y contemplar el Sagrado Corazón de Jesús. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos quiere enseñar a todos nosotros principalmente dos cosas. La primera es que Dios nos ama con amor eterno, como dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, a través del profeta Isaías. Y en segunda instancia, la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón, nos quiere hacer un llamado a reconocer nuestros pecados y a espiar por ellos, a reparar por nuestras faltas. Aquí, queridos hermanos, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Quiero que nos detengamos a contemplar esta figura tan hermosa, esta imagen que nos llena a nosotros de esperanza y de consuelo. Está nuestro Señor Jesucristo, hermoso, radiante, resucitado, con su mano que tiene las huellas de la pasión de los clavos, nos está mostrando su corazón, nos está diciendo que allí está la fuente de donde emana la salvación. Por eso dice el salmista, acerquémonos a beber de la fuente de la salvación. Jesús de Nazaret dice, El que tenga sed, que venga a mí y beba de su interior, brotarán corrientes de agua viva. Vengan a beber vino y leche de balde. Es decir, sin pagar, gratuitamente, porque ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Está el corazón inflamado de amor por cada uno de nosotros y tan grande es su amor que ese corazón se enciende en el fuego. El fuego que es la muestra de un amor apasionado por cada uno de nosotros. Es el amor de Jesús que nos dice en este día, No me importan tus faltas, no me importan tus pecados. Yo quiero atraerte a este corazón, un corazón que está bajo el signo de la cruz, indicándonos a cada uno de nosotros que allí fue donde Él nos manifestó el amor más grande. La muestra más grande del amor de Dios fue en la cruz. Y además de esto, este corazón tiene alrededor la corona de espinas, que nos recuerda que en muchas ocasiones nosotros no lo hemos dejado reinar como verdaderamente Él se lo merece, sino que ha sido humillado a través de nuestros pecados. Y por eso lleva una corona de espinas, como un signo de burla. Pero también como un signo de que Él es el Rey en medio del dolor. Él es el príncipe del sufrimiento. Él es el que nos enseña a nosotros que a través del sufrimiento, del dolor, es como se puede establecer su reinado. Aquí este corazón inflamado de amor tiene una cortadura que va en consonancia con el Evangelio de San Juan, cuando dice que un soldado se acercó y al ver que ya estaba muerto, tomó su lanza y le atravesó el costado. E inmediatamente de este costado abierto, de este corazón traspasado, brotó sangre y agua, que es de allí donde nace la vida sacramental de la iglesia. Es decir, la fuente donde nosotros vamos a beber, a comer, nos alimentamos de los sacramentos, de la Eucaristía, del bautismo, de la confesión, del matrimonio. Todos los sacramentos brotan del costado abierto de Jesús. Esas gotitas de sangre que están allí, bajando por el sagrado corazón de Jesús, nos están indicando que ese corazón se sigue dando a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en la liturgia de esta solemnidad, escuchamos la lectura del profeta Oseas, y dice, Hoy, queridos hermanos, el Señor nos está diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he rescatado, por eso, queridos hermanos, este es el momento para dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Y esta mano levantada, nos quiere bendecir en este día a cada uno de nosotros. Por eso, Señor Jesús, en esta hora del día, queremos ponernos en tu presencia. Queremos que tú vengas a manifestarnos todo tu amor. Nosotros, Señor, hemos contemplado tus maravillas. Hemos contemplado la gran caridad que tienes por cada uno de nosotros. Tú nos perdonas de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados. Tú, Señor, quieres venir a reinar en nuestros corazones, por eso te llamamos, te invitamos, porque tú nos quieres manifestar tu amor humano y divino a la vez. Bendito seas, Señor, en este día, queremos acercarnos a ti. Delante de tu sagrado corazón, Señor, ponemos toda nuestra existencia, nuestros proyectos, anhelos, deseos, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Hoy, Jesús de Nazaret, queremos pedirte la gracia de poder estar por un instante recostados a tu pecho. queremos escuchar los latidos de tu corazón. Queremos, como Santa María Margarita, poder estar por un instante en tu pecho. acércate a nosotros, Señor, porque nosotros te buscamos en este día. Nosotros, Señor, te anhelamos profundamente. Queremos ser llenos de tu gracia, de tu amor, de tu ternura. No te queremos seguir rechazando, Señor. Y te pedimos perdón por todas las veces en que te hemos ofendido. Te pedimos perdón, Señor, por todas las ocasiones en las cuales hemos sido infieles. Por todas las veces, Señor, en que se ha profanado tu santísimo cuerpo de la Eucaristía. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que han sido ofendidos por nuestros labios, con nuestros pensamientos, tus sacerdotes, tus ungidos. Te pedimos perdón, Señor, por tantos sacrilegios, por tantos pecados que hieren tu corazón, traspasados de amor por cada uno de nosotros. Apiádate, Señor, de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y abrázanos con tu gracia, con tu amor en este día. Llénanos con tu misericordia, Señor. Queremos ser saciados de ti. Señor, en ti está la fuente de la vida, y queremos acercarnos a ti en este día para ser llenos, colmados de tu amor. No queremos apartarnos de ti, Señor, queremos caminar contigo. Tómanos de nuestra mano, Señor, y guíanos por el buen camino, porque queremos que tu amor y tu gracia sean derramados hoy y todos los días de nuestra vida sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta solemnidad. Te rendimos este homenaje de amor, de alabanza, porque tú te lo mereces todo. Tú eres el Dios amantísimo, tú eres el Dios grande. Bendito seas, Señor, gloria, alabanza, que delante de ti, Señor, se pose toda la creación, porque tu palabra, ya lo decía, mirarán al que traspasaron. Que hoy, Señor, toda la humanidad se fije en ti. Que todos, Señor, en este día podamos comprender que tú eres la fuente de nuestra vida, de nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina Jesús en mi vida. Reina Jesús para siempre. Dulce Jesús reina sobre toda la humanidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y a ti te entrego mi corazón. que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta solemnidad tengamos muestras de amor hacia Jesús que se nos presenta con ese sagrado corazón. Jesús le dice a Sor Faustina Kowalska en la aparición que tiene de la Divina Misericordia, Lo que a mí más me duele de las almas es cuando desconfían de mi amor. Por eso, la frase emblemática que acompaña al sagrado corazón de Jesús y a la aparición de la Divina Misericordia siempre es Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Porque a Dios lo que más le agrada es que nosotros confiemos profundamente en su misericordia, queridos hermanos, es decir, en su amor por cada uno de nosotros que es eterno. Y por eso también queremos invitarles para que en esta noche tengamos esa muestra de amor hacia el corazón santísimo de Jesús de Nazaret a través de una vigilia, un homenaje que hemos preparado al sagrado corazón de Jesús a partir de las 7 y 30 de la noche hora de Colombia por este canal. Te invitamos a ti, a toda tu familia y a cuantos tú quieras invitar para que juntos honremos el corazón de Jesús, nos dejemos amar por él y reparemos también por tantas faltas y pecados que afectan el corazón de nuestro Señor Jesucristo.